Rojo y me marca mil y pico cada vez. Cinco mil ahora. Va fluctuando. Perdida. Muchos fotogramas perdidos. Bueno, pues lo dejaremos puesto. Cuando quiera recuperar, que recupere. No sé, el resto de Twitch también va mal, ¿sí? Hay algunos que van mal. Bueno, pues no podemos hacer otra cosa. A mí me fluctúa, ¿eh? Me fluctúa entre quinientos. Entre quinientos y... Por ocho mil. No, no. Se ha perdido un sesenta y cinco por ciento. Reinicia el OBS. Sí, pero sí, al ocho.